¡Wow! 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 Esto es muy raro que... No lo dicen a la gente, normalmente es solo anormal. ¿Cuánto les pagan hoy? Me acuerdo que los días pasados, ¿no? Que hace su show. ¡Ay, qué bonito! ¡Wow! ¿Por qué no viene el víctor? ¿Qué viene el víctor? ¿Quién está mejor? ¡Wow! ¡Víctor! No lo puedo creer. ¿Tienes un poco? Es muy raro. ¿Vejas al vídeo? ¡Víj! ¡Más pesa del vídeo, Natalia! ¡Veja! ¡No lo sé! ¡Veja, no lo sé! No, es va a ser el vídeo. ¡Veja! ¡Veja, muchas gracias! ¡Veja, no! No, no! ¡Veja! No, no, no! Es que no! No, no, no! No, no! ¡Veja! No, no! ¡Veja! Si a lo que se que sale la vez, hay que irnos a una frontera. Las maravillas son de la estrada y las pierdas. Es es un poco de un poco. Las personas que tienen un espacio a la chica. Las personas pueden ser. Y las pierdas. Y cada un poco es diferente. Las pierdas son un o dos nebensando. Es como las que se ha hecho muy 3 veces y 8 años. Gracias.